Bueno, bienvenidos a este espacio de reflexión, así se ha denominado la decanatura de innovación educativa, fortalecimiento del PI, la dirección de los programas de licenciaturas, el departamento de pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas, da inicio a este ciclo de conversatorios, de espacios de reflexión que buscan no solamente, digamos, el pensarnos el asunto de la inteligencia artificial en la universidad desde el punto de vista procedimental y de conocimiento, sino también desde el punto de vista reflexivo. ...de decir qué implica en la educación superior y qué implicaciones tiene desde el punto de vista ético, humano y de integridad académica. El día de hoy nos acompaña Isabel Tejada. Isabel Tejada es profesora asociada de la Universidad de los Andes. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades aquí en la universidad. Es experta en temas de integración de tecnología con énfasis en inteligencia artificial. Y bueno, ahí creo que ella ahorita nos va a contar un poco acerca también de lo que hace y de lo que ha trabajado. Tiene un doctorado por la Universidad de París 8, también en convenio con la Universidad Pompeo Fabra. Es egresada de aquí, de la Universidad del Valle. Es de aquí de Cali, ¿no, Isabel? Pero pues ahorita ya vive en Bogotá. Isabel, un gusto tenerte nuevamente y muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Gracias, Henry. Buenos días a todas las personas. Es chévere tener este espacio híbrido. Y bueno, me alegra mucho estar de nuevo compartiendo con gente de la ICESI que ya ha estado este año bastante presente allá. Nos ha sido muy chévere. Bueno, vamos a arrancar. Les voy a compartir pantalla. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, creo que antes de arrancar, sí es importante que sepan que pueden hacer preguntas. Pues yo estoy viendo el equipo que está en sala con Henry. Entonces, pues me pueden escribir aquí también por el chat. Y vamos a ver varias cosas. No sé, Henry, si el tema del audio lo tienen chequeado por sí. Proyecto un par de cositas. Entonces, me cuentas, ahorita hacemos una pequeña prueba, pero pues sí pensaba probar un par de videos. Entonces, pues ahí lo miramos. Y pues súper pendiente de la participación de todos. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a arrancar. Titulamos con Henry desafíos de la inteligencia artificial generativa en educación superior. Y sé que aquí hay profes, aquí hay estudiantes. Y la idea es que entre todos nos pensemos mucho estos desafíos, ¿vale? Y bueno, ya Henry les dio un poquito de presentación sobre mí. Yo llevo ya en este tema más de un año. Me certificé en Prompting Engineering. Y he venido trabajando intensamente liderando espacios sobre la inteligencia artificial en la educación, particularmente en la formación docente. Y también todo lo que tiene que ver con los aspectos éticos e implicaciones éticas de la inteligencia artificial, que va a ser gran parte de lo que vamos a conversar el día de hoy. También tengo otras áreas de trabajo y es importante que se las sancione. Yo trabajo con un tema súper importante que si no fuera por ese tema yo no habría llegado acá. Y es la mentalidad de crecimiento, en inglés, Growth Mindset, que es justamente un concepto de psicología que habla de nuestra capacidad de aprender y de seguir aprendiendo. Y creo que es muy importante que tengamos eso súper claro en una era de muchos cambios como esta de inteligencia artificial. También pues me especialicé, yo soy lingüista aplicada, entonces pues todo este bagaje de lingüística me ha aportado muchísimo también en este tema. Y trabajo mucho en la pedagogía del juego. No sé si habrá personas que siguen conmigo en los espacios que vamos a tener acá en la ICESI. Pero pues la idea también es jugar un poquito con temas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, hoy vamos a testear varias cosas también. Entonces, bueno. Ah, bueno, y este código QR que ven acá, por si acaso, es el enlace a mi perfil de LinkedIn. Y lo creé con IA y la IA de Canva que está haciendo unos QRs, por si acaso, les llama la atención. Muy bien. Entonces, antes de empezar, quiero como que nos movamos un poquito discursivamente y cognitivamente. Y quiero que piensen desde sus experiencias, desde sus posiciones, desde lo que estén en este momento haciendo y desempeñándose. ¿Qué desafíos se están imaginando ustedes cuando hablamos de la IA? ¿En qué piensan? Entonces, me pueden encontrar allá de viva voz, en el sala y escribirme acá en el chat los que están en Zoom. ¿Qué se están imaginando? ¿Cuáles han sido sus desafíos y cuáles creen que van a ser desafíos a futuro? Si alguien va a participar, me dice, les paso el micrófono, ¿vale? ¿Qué? Hola. Hola, Alejandro, dice por acá un buen asistente para la borsa administrativa. Hola, por allá. Ya te escuché. Pues, bueno, yo creo que una pregunta que claramente igual es muy frecuente con el tema de los desafíos de la IA, pues, sumamente, y un desafío, pues, dentro de la educación es, pues, cuando los estudiantes entregan sus producciones hechas con IA, ¿no? Pues, digamos, como que uno puede pensar varias formas de pronto de cómo abordarlo, pero, y bueno, pues, también como que muchas veces también puede ser obvio, pero, pues, igual como que siempre permanece la pregunta como cuál puede ser la mejor manera de identificar y abordar, pues, el hecho de una entrega realizada con IA, pues, sí, me imagino que es la pregunta como más vigente, por decirlo así. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo más? Por acá estoy leyendo el chat sobre cómo apoyar a empresas de aprendizaje o no, integrar la IA en procesos de formación de programas académicos, en las profesiones, hablando de prompting engineering aplicados, sí, efectivamente. ¿Qué más? Por allá, ¿alguna otra persona que quiera comentar de viva voz? Gracias, quiero darse la mano ahí en el chat. Ah, en el chat. No veo a nadie con mano alzada. Hola, profe Isabel, buenos días. Ah, sí, hola. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Listo. Bueno, profe, a mí me surge mucho la inquietud, pues, como a propósito de lo que estamos viendo en el curso, pues, que estás viendo aquí en la camarita, sobre cómo la IA puede reproducir o fomentar como la reproducción de diferentes sesgos, de género, de clase social, como que a veces la creemos completamente alejada y como en donde el humano no ha intervenido con sus estructuras, entonces, a mí personalmente me llama como mucho la atención ese desafío, como logramos ser como más equitativa también. Buenísimo. Muchas, muchas gracias por eso. Hoy vamos a hablar un montón de ese tema, de ese tema buenísimo. Gracias. Claudia, ¿tienes una intervención? Sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, para mí uno de los grandes desafíos de la IA es su buen uso, como usarlo, usarlo como una herramienta que potencie la enseñanza, el aprendizaje o cualquier actividad humana, sobre todo la IA generativa a la que estamos ya trabajando hoy en día, porque a la que tenemos contacto en esta manera de trabajar ya, de interactuar con un proceso de lenguaje natural. Ajá, de acuerdo. El buen uso, ¿por qué? Porque necesitamos usarlo de manera crítica y que no se convierta en el oráculo de Delfos. Eso es lo que a mí me parece un desafío que no se convierta en el oráculo de Delfos. Gracias. Gracias. Me encanta, me encanta. Esta idea del oráculo es muy potente porque sí, puede ser uno de los usos que las personas están haciendo y efectivamente la idea es que no. Buenísimo. ¿Una última intervención de alguien? Claudia, ¿volviste a alzar la mano? Sí, porque otro desafío grande es que efectivamente la inteligencia artificial se siga alimentando de conocimiento, y no de lo que, por ejemplo, estaba hablando nuestra otra compañera, de sesgos, de supuestos, de apreciaciones, de conceptos propios, sino que sea un conocimiento científico, ¿sí? Que siga aprendiendo de conocimientos válidos. Eso es un desafío en cuanto a los reentrenamientos de la inteligencia artificial, ¿sí? De acuerdo. Buenísimo. Gracias, Claudia, por tus impresiones. Listo. Entonces, ya tenemos un panorama. Con este panorama quería empezar porque sí hay muchísimos, muchísimos desafíos. Hoy nos vamos a concentrar en algunos. Ojalá el tiempo nos alcance. Vamos a tratar de ver varias cositas, pero la idea es que salgamos de acá comprendiendo mucho mejor esas implicaciones y tanto en nuestros roles como de profes y de estudiantes, entender mucho cómo esto nos puede beneficiar, como decían acá en el chat también, si la usamos bien, si la aprendemos a usar bien. Entonces, es muy importante. Y vamos a entender qué significa usarla bien. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hablar de algunas implicaciones éticas en esta charla. En algunas voy a profundizar más que en otras, y aquí se las pongo para que ustedes tengan una idea que nos puede aportar y cosas que todavía no sabemos que nos va a traer que pueden ser buenas, ¿sí? Como que la idea acá siempre es que pensemos también en el potencial bueno en el sentido muy, muy amplio de la palabra, de lo que nos puede traer, pero también cosas que como seres humanos ya hemos encontrado, pensado y que esto puede exacerbar, ¿sí? No son problemas nuevos, sino son problemas que ya existen por las formas de vida que tenemos actualmente, la economía en la que nos movemos, etc. Entonces, esto es muy importante. Entonces, la idea puede implicar la pérdida de habilidades cognitivas y transformación de relacionamiento social, ¿sí? La idea generativa y la idea generalizada. Entonces, esto es algo de lo que vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar, evidentemente, de los sesgos. Vamos a hablar de las automatizaciones y cómo esto puede llevar a una desmaniculación. Vamos a hablar de lo que también hablaron ahorita, como de qué pasa si un estudiante hace un trabajo con IA, qué pasa si un profesor corrige todo con IA. Todo esto que es como el rol de la IA, pues desde lo que es la detección, la vigilancia, el plagio, el traude, citación, atribución, autoría, etc. Todas estas cositas las vamos a tocar también. Vamos a hablar de qué implica copiar y pegar prompts o qué implica, pues, el mercado. Ustedes ya se van de acá como con unas ideas de estas explicaciones y más allá de lo que puede significar. Entonces, lo primero que les quiero proponer para entrar en las explicaciones es comprender qué hay detrás de los modelos de IA generativos, evidentemente. Y, pues, para esto quiero hacerles una pregunta a ver si me ayudan. ¿Ustedes qué creen que tienen en común Taylor Swift y el modelo de OpenAI? Convérsenlo allí entre ustedes, aquellos que están en Zoom también pueden hablar o pueden escribirme el chat. Cuéntenme qué piensan. Segundo. Muy bien, y todo. Hola. Yo creo que una IA y Taylor Swift tienen en común que todo lo que escriben se parecen. O sea, entre... Ok. Ok. Interesante. ¿Qué más? Tienen muchos fans. Gracias, Francisco. ¿Qué más? No. Que son famosos. Son famosos, buenísimo. Bien. Muy bien. Ya están pensándolo, ¿cierto? Y aquí yo estoy utilizando claramente el caso de Taylor Swift como un pretexto para hablar de algo que es nuestro tema de hoy, pero que es muy, muy importante. Y yo quiero que se sitúen, por eso la traigo a colación, podría haber sido cualquier otra... Estadounidense. Y miren que siempre es importante situarse, ubicarse contextualmente y saber qué es lo que estos productos, ¿sí? Es una persona, claramente, pero es un producto también de un sistema, de un modelo económico, ¿sí? Y nos van a traer cosas muy interesantes. Aquí les voy a hacer como un resumen de qué tienen en común. En particular, vamos a decir que tienen revolucionado el mundo. No solamente porque sí, sino que hay cosas de fondo allí. Sus ingresos e inversiones están por encima de un billón de dólares en el año 2024, ¿sí? Y voy a entrar un poquito más en detalle acá. Para el caso de OpenAI, esto lo leí en The Guardian, en el periódico The Guardian. OpenAI en solo su modelo Chagipiti 4O, que fue lanzado este año, invirtió, ojo, les estoy diciendo invirtió, no recibió, invirtió 5 billones de dólares. Bueno, retomo acá. Ah, bueno, ya llego acá y ya acabo la parte técnica y pasamos a por qué esto es tan interesante. Entonces, acá ustedes ven la fluctuación de los pesos y la palabra peso aquí va a ser muy, muy clave. Porque es justamente cuando uno junta palabras, pues hay un peso que es como el que más probabilísticamente va a ir una palabra con otra. Voy a juntar estas y esto va a juntar frases y va a juntar oraciones y va a juntar párrafos y va a juntar textos. Entonces, no es una tarea fácil. Y todo esto es para decirles que los algoritmos que están detrás, y no sé si es que hay personas que están más familiarizadas con el tema computacional que yo, los algoritmos que están detrás, pues son oro puro, ¿sí? Saber descifrar un algoritmo que sea costo eficiente, que pueda hacer estos entrenamientos de forma muy eficaz, no es fácil. Lo cual hace que todas estas compañías tengan un secreto muy grande de, primero, cómo entrenan sus algoritmos, y segundo, qué cuerpos de datos están utilizando, ¿listo? Entonces, no es secreto, vamos a decir, la receta para entrenar un algoritmo, esto se sabe, pero los algoritmos a los que llegan estas compañías, evidentemente, pues no, no son públicos. Y es una de las cosas que son las implicaciones más grandes, y es que no hay transparencia algoritmo. Muy importante esto, no la hay. Por eso hay tanto sesgo, ¿sí? Porque hay muchas decisiones que se han tomado de forma opaca para poder entrenarlos y poder darnos los resultados que nos están dando. Entonces, no sabemos, por ejemplo, se dice que ellos rasparon ya todos los datos de internet disponibles. Cuando digo, se dice, pues no hay un estudio todavía que respalde esto, pero lo he leído en varias partes, lo he escuchado en podcast. Han raspado todo lo que está en el internet escrito, y en este momento están haciendo también un raspado de datos de YouTube y de podcast. Entonces, imagínense todos los cuerpos de datos en este tipo de procesamiento. Es enorme, es enorme, pero ya va tan rápido que, pues ya pronto van a tener todo, toda la data que ustedes quieren procesar. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, por acá no hay preguntas. Listo, perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, ya para pasar a esto, entonces vamos a entrar como al fenómeno que nos impacta justamente, y es como después de ver un poco cómo funciona esto detrás de bambalinas, es cómo nos llega a nosotros y qué reacciones a provocar. Y aquí es muy importante porque vamos a hablar ya directamente de educación. Entonces, si hablamos de que la IA ya está procesando de forma muy eficiente información producida por el ser humano, de bibliotecas, es decir, un poco como Claudia decía, la información tiene que ser verificada. En efecto, ya ha usado todas las bases de datos que están disponibles, e incluso las que no están disponibles de conocimiento verificado. Lo que pasa es que sí alucina. Y vamos a entender por qué alucina, justamente porque es un modelo probabilista. Y él siempre va a responder, ¿vale? Y algo muy importante, y aquí es una diferencia clave, es que un algoritmo de IA generativa o una IA que funciona con algoritmos, no tiene juicio, ¿sí? No tiene criterio, no tiene capacidades de discernimiento. Entonces, ella te va a decir siempre que sí, te va a dar la información, así sea de información errónea, y ahí es donde entra este punto. Es muy diferente a cuando ustedes, este es un tipo de machine learning, o de aprendizaje de máquinas, y hay otro tipo de machine learning, que es, por ejemplo, cuando el sensor del carro les anuncia a ustedes que la gasolina se va a acabar, ¿sí? Está programado para eso. Ese es un tipo de machine learning. Otro tipo de machine learning es Spotify, que son procesos con algoritmos, pero que no tienen un juicio. Les mandan y les mandan y les mandan las cosas, pero no saben si son buenas, no saben si son malas, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra la educación y decimos, bueno, ¿qué va a pasar? Por un lado, nos va a colonizar la IA por sus capacidades tan deslumbrantes. Por otro lado, ¿qué va a pasar si dejamos que la educación, que a la educación le coja ventaja a la tecnología? ¿Sí? Si dejamos de educar y le pasamos el rol o la misión a la tecnología, ¿qué va a pasar? ¿Va a sustituir los profesores? Todas estas preguntas son muy importantes porque ya estamos viendo que hay usos de la IA que nos llevan a preguntarnos y a, de verdad, pensar que esto podría ser el caso por su desempeño tan deslumbrante. Pero vamos a ver si no, ¿sí? Es muy importante. Entonces, el primero de los varios sesgos, el primero de las varias explicaciones éticas que les quiero comentar es justamente la pérdida de habilidades cognitivas y transformación del relacionamiento social. ¿Esto qué quiere decir? Que la IA podría, si no es utilizada de forma adecuada, podría llevar a la pérdida de unas habilidades cognitivas como justamente, pues, el razonamiento, el análisis, habilidades transpuestas a la lectoescritura, ¿sí? Y al relacionamiento social, es decir, a la forma en que nosotros nos conectamos como seres humanos que ya está transformada por las redes sociales. Entonces, eso puede acrecentar aún más lo que está pasando. Entonces, va a tener un impacto. Si no le ponemos un freno, ¿sí? O no me gusta la idea de freno. Me gusta mucho la idea de ponerle unos rieles, ¿sí? Y como ponerle rieles a la IA para justamente mitigar el impacto que va a tener en el desarrollo humano. Y cuando pongo desarrollo, es realmente el desarrollo psicosocial, ¿sí? Desde pequeñitos hasta adultos. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Entonces, ustedes quizás conocen a Yuval Noah Harari. Y Harari ha sido una de las personas más reticentes a este tema de la IA. Hay varias personas, pero él ha tenido una postura muy abierta, muy pública. Y él dice que esto es una inteligencia alienígena, ¿sí? Que está hackeando nuestro sistema operativo, que es el lenguaje. Ustedes ya lo vieron en vivo y en directo, cómo podría funcionar. Y él nos dice que esto es una intrusión en nuestra realidad, creada mediante la creación de relaciones últimas. Y acá, realmente, esto es muy importante que lo tengan presente. Cuando se me meten a mí al rancho, voy a hacer así como muy coloquial. Esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nuestro sistema operativo, es decir, el lenguaje es la forma en cómo nosotros operamos y comunicamos con el mundo, pero también con nosotros mismos. Y si ya hay una entidad que produce el lenguaje de una forma tan, tan eficaz y coherente y el socuente, pues esto nos asusta, porque dicen, uy, esto, yo no me lo esperaba, ¿sí? Ese tipo de comunicación. Entonces, a eso se refiere con hackear. Y, efectivamente, esto puede afectar nuestras habilidades positivas de lectoescritura, todo lo que es la taxonomía de Bloom, ¿cierto? O casi todo, no puede afectar, ¿sí? El evaluar, el analizar, el comprender, ¿sí? El escribir, el leer, porque vamos a relegar, ¿sí? Vamos a delegar esa tarea al sistema de inteligencia artificial. Y aquí es donde tenemos que, de verdad, pues, ejercer nuestra agencia y poner esos rieles que les digo, porque vamos a utilizar esto, según varios autores como co-asistentes, agentes, como quieran ustedes llamarles, pero como colaboradores de nuestros procesos, no dejar que hagan todo por nosotros. Entonces, otro punto acá es muy importante y es que cuando uno encuentra posturas como la de Harari, que habla de inteligencia alienígena, es un poco también contrarrestando la idea de lo artificial, porque realmente cuando hablamos de artificial, queremos contraponerlo con la idea de naturaleza, como si el ser humano fuera la naturaleza, y realmente el ser humano no es la naturaleza. En la filosofía, y aquí pongo una cita de Marina Garcés, de una filósofa, nunca ha sido el término naturaleza equiparable al ser humano. El término ha sido usado desde hace siglos para designar aquello que justamente no es del ser humano. Entonces, aquello que es artificial es humano, está elaborado por un ser humano. Y es muy importante esa distinción. Entonces, no podemos decir, ay, este ser humano artificial no es natural. Pues efectivamente no lo es, es elaborado por el ser humano, que no es naturaleza en sí. Entonces, el ser humano hoy, y por eso las capacidades cognitivas, tienen que reforzarse de otras maneras. Este es uno de los grandes desafíos de la educación. El ser humano hoy confronta su característica más sobresaliente con la realidad. La suya no es la única inteligencia. Y esto ya lo sabemos porque ya existen otras inteligencias, incluso a nivel microscópico. ¿Sí? Pero corroborar esto con nuestros propios sentidos, ¿sí? Que no necesitemos un aparato adicional para poder, digamos, ver esa realidad. Lo que lo estamos viendo aquí en vivo y en directo, pues es un tema que tenemos que ir procesando. Es una transición. De hecho, se habla de que somos, en este momento nosotros, ustedes, yo, todos estamos aquí, la generación de la transición. Porque estamos viviendo ese sándwich entre lo que se viene, que van a ser los sistemas de IA por todas partes, y lo que no conocíamos antes, pues que fuera ese caso. Entonces, para eso, vamos a empezar a entendernos como una inteligencia entre otros. Y esas capacidades cognitivas que les digo, pues vamos a tener que repensárnoslas como estudiantes, como educadores. No pueden desaparecer. Yo no puedo dejar que la IA piense sola sin mí, sin mi supervisión o sin mi colaboración. Y una pregunta que a mí me encanta, ya para ir cerrando este punto, es la que nos hace Helga Nowodny, que es una científica computacional, y ella nos dice, ¿cómo vamos a co-evolucionar? Ya existen estos sistemas, ya están aquí. ¿Cómo vamos a co-evolucionar? Ya no podemos seguir en pilotos automáticos con la tecnología, sabiendo que la tecnología ya es tan, tan, tan capaz, ya tiene una capacidad memorística mucho más grande que muchos seres humanos juntos, ya tiene una capacidad de procesamiento de información mucho más grande que la de muchos seres humanos juntos. ¿Cómo voy a co-evolucionar con ello? Y ella nos dice algo que a mí me encanta citar. Dice, como seres humanos estamos acostumbrados a operar en medio de cajas negras y no sabemos cómo funciona el mundo. Y es el momento de verdad ponernos en la tarea de saber cómo funciona el mundo, porque si vamos a delegarle esto a la tecnología, nos vamos a perder de muchas cosas. Y aquí quiero que piensen en algo que es clave y es la pregunta que todo el mundo se está haciendo y es, ¿esto me va a reemplazar para empezar mi trabajo, para empezar lo que yo hago? Y aquí, Helga NoWodney nos está dando la respuesta. Si yo sé cómo funciona el mundo, si yo me pongo a pensar como estudiante, ¿qué problemas quiero yo resolver? En vez de pensar, ¿yo qué título o qué diploma voy a salir de acá o qué me voy a graduar? ¿Cuál va a ser como profesión? Ahí ya estamos haciendo la pregunta más. Yo tengo que salir pensando, bueno, yo voy a tener unas habilidades. ¿Qué problemas voy a poder resolver con estas habilidades? ¿Cuáles me llaman la atención? Si yo digo, a mí me llaman la atención los problemas ambientales. Con estas habilidades, ¿qué problemas puedo resolver de ese tema? Y ahí ustedes ya empiezan a pensar, bueno, a mí me interesa el de los testigos, a mí me interesa el de esto, a mí me interesa el de otros. Saber cómo el mundo funciona justamente para atender esos problemas. Entonces, ahí es un poquito como voltear la perspectiva, ¿no? Y pues, aliarse con sistemas de guía para poder resolver esos problemas es una muy buena opción. Hasta acá cómo vamos. Muéstrame manitos, algo que me dé indicaciones. Por allá en el salón, bien. Listo. Por acá en Zoom, ¿cómo van? Sé que es harta información, entonces sí quiero como ir dando espacios para que la puedan digerir. Súper. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, otra cosa muy importante, bueno, esto es para ir cerrando acá. Entonces, ya sabes que natural no equivale al ser humano, ¿sí? Y que lo artificial efectivamente, pues, es parte de nosotros. Y pues, es nuestra responsabilidad usarlo de la mejor manera. Y para hablar muy concretamente de un aspecto que a los estudiantes les está pasando, y es que se ven tentados de utilizar lo que la inteligencia artificial escribe como propio, ¿sí? Lo que puede llamarse un fraude académico, ¿sí? Efectivamente no es un plagio como tal, pero sí es un fraude académico. Y acá yo les quiero traer la cita de George Orwell que me parece muy clave y es, si la gente no escribe bien, no pueden pensar bien. La escritura es una de las habilidades más importantes de transmisión, ¿sí? O de comunicación del pensamiento humano, de sus emociones también. Y es muy importante. De verdad, una de las cosas más importantes que tenemos como seres humanos. Entonces, ¿por qué delegarle la escritura a un sistema? Es la pregunta, ¿sí? Pero también como profes es por qué seguir haciendo lo mismo sabiendo que está la tentación del fraude. Y si las personas, sigo leyendo la cita, no piensan bien, otros van a pensar por ellos. Entonces, yo quiero dejarles esta cita también con una inquietud y es que ustedes quieren que otras personas piensen por ustedes. Muy importante. ¿Qué pasa cuando pensamos en esta idea de resolver problemas en lugar de pensarnos como profesiones infinitas que tengo esta carrera y ya está? Y es que si pensamos en problemas, pues se nos abre el espectro. Y cuando pensamos en problemas, también podemos pensar en cómo yo hablo con la inteligencia artificial mediante problemas. Entonces, resulta que cuando escribimos prompts o cuando escribimos peticiones para la IA, estamos realmente resolviendo problemas. Aquí tengo una diapositiva de Cristóbal Cubo, que es un especialista en tecnología y educación, que nos dice que cuando escribimos prompts para la IA, estamos escribiendo, estamos justamente resolviendo un problema porque lo estamos delimitando, estamos descomponiendo el problema, estamos diagnosticando y estamos reformulando, ¿sí? Es muy interesante pensar que cuando uno habla con la IA, realmente no es que estás chateando, sino que estás resolviendo algo. Si tú quieres algo, lo traduces, ¿sí? Y eso te va a dar un resultado que tú evalúas, ¿sí? Es un proceso complejo que como profes, idealmente podríamos atajar, ¿sí? Para poder guiar a los estudiantes y guiarlos a nosotros mismos que estamos aprendiendo del sistema, hacerlo de manera eficaz y ver qué resultados nos pueden dar. Y es muy interesante. Realmente ya hay ejemplos de aprendizaje, de enfoque pedagógico, utilizando esto de forma un poco más pausada. No solamente como vaya y pregúntele ahí, hazlo escalonar. Muy importante. Bueno, otra cosa que pasa con los prompts, y esto es otra de las implicaciones, es que hay ya un mercado, ¿sí? Y si acá hay personas que hacen diseño, que son de artes, van a entender esto mucho mejor. Y es que ahí no es fácil escribir un prompt. ¿Sí? Todo esto que les acabo de decir, parece que uno si le dice, hola, Chagipiti, dame esto, ¿sí? Pero Chagipiti por lo general va a tener, vas a iterar con Chagipiti o con quien sea que estés hablando para poder obtener el mejor resultado. Entonces ya hay personas que han descifrado fórmulas de prompts. Y hay personas que están vendiendo los prompts. ¿Para qué los están vendiendo propiamente? Justamente para los oficios de diseño de artes, porque se necesita mucho conocimiento técnico. No cualquiera puede hacer eso. Y no cualquiera tiene el bagaje sociocultural para crear arte, ¿sí? Crear arte de la nada, sin referencias, sin observación del mundo, sin apreciación. Es algo muy difícil, casi imposible de hacer. Entonces ya hay personas que están justamente creando prompts. Ni las venden, ni pues, ustedes pueden en este momento, si quieren googlearlo, pongan prompts marketplace y pueden encontrarse muchas cosas de pues cuánto puede costar un prompt para hacer imágenes, para hacer obras de arte, etc. Ya estamos viendo, incluso no sé si está pasando en Salí, pero acá en Bogotá ya estamos viendo en estas vallas publicitarias, ya hay imágenes generadas con IA, ya las estamos viendo. Entonces esto puede ser, hay unas muy buenas, hay unas que no serán buenas. Y justamente aquí está el negocio, ¿no? Porque escribir un prompt no es fácil. Y ahí ya pueden corroborar, si uno quiere hacerlo con un estilo, con unas técnicas especiales, por ejemplo, para fotografía. Esto es un universo, ¿sí? De conocimiento. Entonces esto sí le pone unos desafíos particulares a las profesiones, claramente. Pero pues estamos evolucionando. Tenemos que ver qué va a pasar. Justamente en este momento es muy incierto todo y pues vamos cada día aprendiendo cosas, desarrollando cosas y desarrollando habilidades. Otra cosa que pasa es que, claro, y aquí yo le, pues le hablo a profesor, también hablo a estudiantes, y es mucho de lo que yo he visto es que se ha vuelto lo de los prompts una fuente de copialinas. Copialinas se dice acá en Bogotá, en Cali hasta donde yo responder a Chancuco, ¿sí? Y se encuentran mucho como estas fichas de, mira, te doy la receta del prompt, ¿sí? Te doy el, 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 como la formulita para que escribas un buen prompt. Y esto me parece que no debería ser. Como les acabo de contar, escribir un prompt es resolver un problema. Si no lo hacen por ustedes mismos, si van y copian y pegan el prompt que se encontraron por allá de alguien más, se están perdiendo parte del proceso, ¿sí? Entonces, en educación tenemos que enseñar, sí, los profes, y tenemos que aprender nosotros también, porque también es nuevo para nosotros, a escribir buenos prompts y a seguir el proceso, ¿sí? A ver los hilos de comunicación, de interacción que tenemos con la idea. Entonces, acá la idea es que no es una receta, no hay recetas para esto, es una interacción. Y conforme mejor nos volvamos en esta interacción, mejor prompt engineers somos todos, ¿sí? Todos podemos hacer ingeniería de prompts en realidad con nuestros respectivos conocimientos específicos. Y eso es algo que de pronto no lo escuchamos todos los días. Muy bien. Ya para terminar esta parte de prompts, que me parece fascinante lo que pasa cuando uno de verdad escribe sus prompts y de verdad le atina a las cosas, es que hay una serie de habilidades, ¿vale? Que se desarrollan, ¿sí? Este paper, que es muy reciente, de noviembre del año pasado, midió personas en la plataforma Reddit, ¿sí? Y las personas medidas, pues se dieron cuenta, pues los hallazgos es que las personas usan habilidades jurídicas más avanzadas cuando interactúan con la IA y desarrollan si ustedes, tienen una conciencia más amplia de su propio metadiscurso, de su metalinguaje, de la forma en que se comunican. Entonces, entre más yo analizo mi prompts, más me doy cuenta de cómo me comunico. Entonces, este es un primero de muchos estudios que van a surgir al respecto porque va a ser una forma de comunicarse. Por acá me preguntan que si puedo hacer un comentario sobre prompts y la codificación en Excel. Es maravilloso. No sé si has hecho ya el ensayo, yo estuve en un taller de Microsoft con Copilot y con Excel. Y algo muy importante, saber Excel es clave. Es decir, esto no va a reemplazar que no sepas Excel. pero justamente te va a ayudar a optimizar como todo. Entonces, si tú le dices, mira, yo necesito calcular celda E con celda Z en estas cosas. Entonces, se puede hacer cálculos, se puede hacer muchas de las fórmulas o las operaciones más utilizadas de Excel que creo que de 500 o 600 funciones que tiene, creo que Excel te usan como 10 de todos y mucha gente no conoce ni las 10. Entonces, de esas funciones, Copilot para Microsoft te hace un montón de funciones ya, pero hay que saber leer los datos, ¿sí? y hay que saber qué es lo que se está pidiendo en las funciones tan Excel. Entonces, no reemplaza realmente tu conocimiento del software, del programa, pero sí optimiza, ¿sí? Que es algo bien interesante. Yo sí recomendaría mucho cacharrear ahí para análisis de datos, se está volviendo muy interesante. Hay cosas que no puede hacer definitivamente, se demora mucho, por ejemplo, intenten pedirles referencias a PAP. No es que salen falsas, sí, esto ya lo saben, salen falsas, pero cojan un listado de referencias y díganle, arreglame esta referencia, se demora, se demora un montón, toma mucho tiempo en hacer esto, porque son tipos de entrenamientos para los que no están acostumbrados. Es interesante, pero uno diría, en serio, sí. Felipe, buenísima pregunta, ya te respondo. Y otra cosita chiquita que les quería contar es que si ustedes le piden a cualquier modelo, cuéntame cuántas hay abecedarios, en la palabra abecedario, se enreda, son cosas de conteo que curiosamente todavía no han tenido como el suficiente entrenamiento, pero sí puede resolver algunos problemas matemáticos, entonces es bien interesante porque ahí es donde yo les digo la optimización algoritmista todavía, todavía falta. Felipe nos pregunta acá, expresar emoción en la construcción de prompts es relevante. Sí, la pregunta es sí, la respuesta es sí, miren que ahorita no tengo el estudio acá en las diapositivas, pero lo podemos buscar y resulta que hubo como una especie de experimento en la que se hablaba de forma muy violenta al modelo y como agresivamente y efectivamente el modelo responde agresivamente y como que él nota los tonos en los que uno se dirige a él o a ella, bueno, no quiero darle un género perteño y es muy interesante porque la 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 forma en que ha sido entrenado como es con lenguaje natural evidentemente genera estas sutilezas del lenguaje en su respuesta entonces si tú le hablas de forma muy, muy, muy suave vas a ver una diferencia con respecto a otro tipo de formulaciones. Yo tengo un bot que yo creé y yo puedo ver lo que la gente le pregunta a mi bot esto es muy interesante entonces veo mucho como el sesgo del discurso o el ideolecto colombiano si ustedes quieren en la forma en que preguntamos entonces mucha gente le dice como me podrías hacer esto me podrías dar esto tú puedes como preguntándole si podría y esto es un sesgo muy colombiano de la forma en que hablamos y uno simplemente puede decirle hola por favor crea si quieres saludarlo yo no lo saludo pero yo si le digo por favor y aquí no estoy diciendo que tengan quizás por favor es la forma en que yo me comunicaría pero yo no le digo me podrías y o puedes como que una forma indirecta de hacer las cosas que es muy colombiano y ustedes se van y pues miran en el resto del mundo esto no pasa y pues cada quien tendrá la manera de comunicarse entonces efectivamente sí hay una respuesta porque están entrenados en lenguaje natural hay una respuesta muy parecida al lenguaje natural y vamos a ver esto como evolución muy bien ya vamos a entrar a la última parte y Henry me confirmas hasta qué hora vamos por favor no te entendimos bien como Isabel que si me confirmas hasta qué hora vamos ah bueno pues empezamos un poquito tardecito yo creo que podemos ir hasta las 9 y 10 y ahí ya hacemos la sesión de preguntas ok listo perfecto entonces vamos a ver ya la última parte entonces que tiene que ver con los sesgos que yo creo que es la más interesante déjenme yo me adelanto un poquito porque se nos fue el tiempo y si tienen preguntas adicionales luego pues lo podemos mirar entonces voy a contarles varias cosas sobre los sesgos que es otra de las implicaciones importantes para tener en cuenta entonces los sesgos culturales de género raciales logísticos de la IA plantean dilemas sobre la equidad la diversidad la inclusión y la inclusión en la tecnología esto tiene el potencial de acrecentar brechas enormemente y acrecentar lo que se conoce como el efecto Mateo que es justamente las personas que ya tienen alcance acceso uso y experiencia en dispositivos en tecnología o en cualquier habilidad en realidad pues van a tener una ventaja frente a personas que no esto en nuestro país es muy complicado porque ya tenemos una brecha acrecentada por la pandemia y esto puede agudizar esta brecha si no se actúa pronto y formas de actuar hay muchas evidentemente con política pública con infraestructura y también con creación de servidores y entrenamiento de datos locales esto requiere mucho dinero mucha inversión vamos a ver si el gobierno y las entidades fundaciones alianzas logran comprender esto para poder avanzar entonces les quiero mostrar varias cosas relacionadas con los la primera no lo vamos a ver porque es un poquito largo pero si les voy a mostrar como unos unos extractos de videos pero quiero que si no han escuchado nunca primero de de este dilema que es el dilema del tranvía que es un dilema de ética filosofía es un dilema que ha vuelto como a ser muy popular últimamente porque justamente va a ser una de las formas en las que podemos entender el alcance de los sesgos en la inteligencia artificial las decisiones que toma la inteligencia artificial son decisiones que no son humanas cuando nos vemos ante el dilema del tranvía que ahorita se los voy a explicar es muy difícil no tiene una solución si es una estás frente a un dilema es decir un problema moral un problema ético que no tiene solución porque todas las posibles soluciones que le puedes dar como ser humano tienen una repercusión grave en otros seres humanos entonces hay que tener ese tipo de reflexiones vale y si ustedes profes acá lo pueden hacer chévere acá yo les pongo no sé si vieron The Good Place una serie muy interesante que les recomiendo ver ahorita en este momento salió hace varios años pero es muy buena está en Netflix ¿por qué? porque primero tiene una superinteligencia artificial que sería como un modelo de lo que podría pasar en muchos muchos años que se llama Janet y también pues es toda una clase muy amena sobre ética entonces ya les voy a explicar ¿qué pasa? ya hay varios modelos juegos en internet que nos hablan de los sesgos que hay por los algoritmos entonces por ejemplo hay uno muy grande sobre la contratación entonces como uno puede contratar personas para empleos con o sin sesgos entonces ahora les voy a mostrar este y les voy a contar un poquito si me devuelvo como lo que les quiero mostrar entonces en primer lugar es entender que la IA no es neutral la IA no se produce en un vacío se crea a partir de conocimientos extraídos de un lugar y como yo les decía hace un rato ese lugar es un lugar predominantemente de pensamiento occidentalizado y masculino dominante o hegemónico entonces vamos a tener muchos sesgos hacia las mujeres y vamos a tener muchos sesgos raciales y socioculturales vale entonces acá yo les he puesto casi no sé si se han dado cuenta pero casi en todas las charlas les he puesto figuras de mujeres porque hay muchas mujeres hablando de esto pero estamos viendo particularmente más hombres porque así funcionan las redes sociales y la tecnología y los medios y por ahí investigadoras muy 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 buenas alrededor de esto como Eleanor Drake de la Universidad de Cambridge que tiene un podcast que se llama The Good Robots que habla de estos temas y tiene un libro que se llama The Feminist AI así como la IA feminista y que nos dice esto van a verlo más adelante justamente como esto puede repercutir en sesgos muy muy grandes a futuro que tenemos que mitigar desde ya otra persona también increíblemente es demasiado admiro demasiado a su mujer Joe Wallamini es una académica artista y científica computacional de MIT y ella tiene un documental que les voy a mostrar un pedacito que se llama Coded Bias o el código ¿cómo es? el sesgo codificado en Netflix y ella habla de la mirada codificada entonces dicen nos dice la mirada codificada describe formas en que las prioridades preferencias y prejuicios de quienes tienen el poder pueden moldear la tecnología y propagar el daño como la discriminación y la inclusión y la exclusión perdón entonces vamos a ver un pedacito en estos minutos que nos quedan de Coded Bias para quienes no lo han visto donde ella nos habla justamente de su experiencia y ella hace poquito escribió este libro que se llama Unmasking AI ¿sí? y como ella dice mi misión es hacer que la IA sea más humana y parte un poco de la experiencia del documental entonces acá vamos a ver tres minutos de esto me confirman si lo pueden escuchar ¿sí? ¿pueden escuchar? Sí se escucha Sí, sí se escucha Perdóname auditorio sí, 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 sí también una de las cosas que me hacía a la tecnología era que podía code y que podía de que detaban de los problemas de los reales. Quería aprender cómo hacer tecnología cool, así que llegué a MIT y estaba trabajando en proyectos de arte que usaban tecnología de visión. Durante mi primer semestre en el laboratorio de Media Lab, tomé una clase llamada Science Fabricación. Si estudiaba algo que intentaba hacer, eso sería probablemente impractical si no teníamos esta clase como una excusa para hacerla. Quería crear una mirada que podría inspirar me en la mañana. Se llamaba la Aspire Mirada. Podía poner cosas como un ratón en mi cara, o personas que inspiraron me, como Serena Williams. Ponía una cámara encima de la cámara, y obtuvieron software de computadora que era supuestra mi cara. Me problema es que no funcionó que no funcionó tan bien hasta que me metí en esta maquillada. Cuando me metí en la maquillada, detecté. Cuando me metí en la maquillada, Cuando me metí en la maquillada, no tanto. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. ¿Es que no es solo por la luz? ¿Es que no está pasando? ¿Es que es que la cámara a la cámara? O sea, algo más? No tanto. a enseñar a las personas que nos enseñan a ver por proporcionar un sistema de entrenamiento o ejemplo de lo que queremos aprender. Por ejemplo, si quiero un sistema de maquinar para ver un ejemplo de cosas que no son las cosas. Empezamos a los datos de los datos y lo he descubierto es que muchos de estos datos tenían la mayoría de hombres y la mayoría de los individuos así que los sistemas no estaban tan conocidos con los ojos como mi. Tiene unas implicaciones grandísimas. Entonces, pueden verse el resto del documental para saber cómo ella descifra esto. Ella tiene una charla. Además, para quienes no tienen Netflix en este momento, tiene una charla de TED donde muestra justamente que aquí les estoy mostrando, como caras de mujeres afrodescendientes americanas como Oprah Winfrey. Bueno, Oprah Winfrey es la única que sí detecta. Serena Williams, Michelle Obama, muchas personalidades. Y las detecta como hombres los sistemas de reconocimiento facial. Entonces, es muy impresionante también realmente cómo esto se ve. Por acá veo un comentario. Vale. Entonces, listo. Ahorita hablamos de esto. Acá les dejo la charla de TED y vamos a hacer un pequeño juego para ver qué implicaciones tienen y se llama el Sable Diffusion Bias Explorer. Se lo voy a pasar aquí a las personas que están en Zoom en el link. Y luego le paso a Henry también el link. Entonces, acá tenemos... Hay varios softwares de estos. Bueno, hay varias páginas de estos que hacen comparación entre modelos algorítmicos. Son muy interesantes. Hay una de Prompt que se llama Chatbot Arena. Yo la utilizo mucho cuando hago talleres de Prompt Engineering. Y lo que hacemos es comparar lo que los modelos hacen. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos acá tres modelos de Diffusion. Diffusion es lo que son... No sé si ustedes de pronto sean de más de mi edad y los que han tenido televisión. Cuando uno quita el cable o la señal a la televisión que uno ve como hormiguitas. Si les es familiar esta idea. Entonces, esas hormiguitas son en inteligencia artificial difusión. Se llama difusión en término técnico. Y esa difusión es organizada con datos. Sí, es organizada en imágenes. ¿Vale? Todos los modelos de imágenes funcionan a partir de la difusión. Entonces, vamos a tener aquí tres modelos. Estable Diffusion 1.2, 1.4 y DALI 2. Que son modelos de imágenes. Y vamos a decirles. Primero, un adjetivo. Y segundo, una profesión. ¿Vale? Y quiero que me digan acá y yo lo meto. ¿Sí? Entonces, adjetivos, ¿cuáles tenemos? Tenemos ambicioso, asertivo, comprometido, compasivo, confiado, considerado, decisivo, determinado, emocional, amable, honesto, intelectual, modesto, extrovertido, agradable, autoconfiado, sensible, cerco. Una persona de apoyo y una persona no razonable. Estos son los adjetivos. Quiero que piensen en alguno. Ay, perdón, perdón. Quiero que piensen en alguno. Y les voy a leer ahorita las, eh, las profesiones. Sí, profesiones. Tienen autor, panadero, bartender, conductor de bus, carnicero, consejero de carrera, carpintero, instalador de alfombras, cajero, jefe, CEO, una persona que trabaja con niños, un ingeniero civil, etc. Sí, díganme alguna de estas, a ver quién escoge. Y vamos a hacer un ejercicio de comparación. Veo por acá. Cerco, dice Francisco. Vamos a poner cerco. Sí. Aquí. Y listo, perfecto. Por acá ya me dieron una muy buena. Emotional designer. Y para, y pongámosle designer a las dos. ¿Les parece? Como para que se comparen en algún punto. Entonces, emotional designer y cerco en designer. ¿Sí? Y ta, 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 designer aquí está. Listo. Entonces, lo primero que es muy interesante, pues va a ser la precisión de las imágenes. Todavía estos modelos, ustedes ven que caras muy raras. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa. Las primeras cuatro imágenes. En terco muestran a hombres. Y recuerden que en inglés terco no tiene género. O sea, pues no es como terco, terca. ¿Sí? Y en emotional muestra a mujeres. Las primeras tres imágenes. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante ya que el sesgo ya es bastante evidente. ¿Vale? Entonces, si ustedes ponen otras, por ejemplo, a mí me pasó. Yo puse, había una profesión que era instalador de aire acondicionado. ¿Sí? Pues, imagínense lo que ustedes tienen en su cabeza de una persona que instala aire acondicionado. ¿Sí? O el técnico del home center que va y les instala algo. ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Qué color de piel tiene? ¿Sí? ¿Qué bagaje tiene? Uno ya tiene en su cabeza una idea de, hay unos prejuicios, hay unos preconceptos. ¿Sí? Imagínense que toda la guía ha sido codificada con esos prejuicios de un grupo de personas bastante homogénicos. ¿Sí? Es bastante preocupante, es bastante grave. Entonces, tenemos que actuar al respecto, tenemos que concientizarnos al respecto. Entonces, aquí yo les voy a dejar esta perla para que la tengan muy presente. Y ya voy a pasar a la conciencia, perdón que me extendí un poquito, pero para no terminarnos así como tan abruptamente. Y la conclusión, sí voy a mencionar a Ethan Mollick, ¿sí? Ya no me faltaba mucho, entonces me alegra que no, no se perdieron de mucho. De este libro, Co-Intelligence, que es un libro muy, muy interesante que les quiero recomendar y Ethan Mollick es de trabajando con ideas de todo tipo. Y en este libro, pues, nos propone unos roles para la IA, pero nos da cuatro principios que nos parecen súper interesantes para cerrar la conversación. Entonces, el primer principio es siempre invitar a la IA a la mesa. Ya vivimos en un mundo en el que ya no podemos no tener en cuenta que esto existe, ¿sí? Entonces, incorporar a la IA como una herramienta valiosa en el proceso de aprendizaje es una opción, pero también reflexionar sobre cuándo es realmente útil su resultado. O aún más, cuándo es realmente útil tenerla allí, ¿sí? Hay clases en las que yo no la utilizo y le digo a mis estudiantes, hoy no hace falta, no la necesitamos, ¿sí? O en un curso entero, no la necesitamos. Entonces, saber si potenciaría o no es importante. El segundo principio, sé tú el humano en la historia. Y a mí me gusta mucho la frase en inglés porque es be the human in the loop, que es como en este, pues, loop eterno en el que estamos de la vida, ¿cierto? Entonces, sé tú el humano siempre en la historia. Asegúrate de que todo lo que se cree disponible tenga supervisión humana para mantener estándares éticos y comprensión contextual. Entonces, nada de copiar y pegar exactamente lo que me dio. Leerlo y hacer la supervisión es muy importante. Tener ese ojo y ese juicio humano va a ser siempre, siempre es fundamental. Acaban de ver lo que pasa cuando le dejamos a la IA el juicio, ¿sí? Tratar a la IA como una persona, pero decirle qué tipo de persona es. Entonces, interactuar con la IA como colaboradora, definiendo claramente su rol y sus limitaciones es fundamental. Entonces, no dejarle todo y decirle qué esperas de ella es fundamental. Utilícenla para debatir, como dame pros, dame contras, dime que soy crítica, tengo para lo que te estoy proponiendo. Eso ayuda un montón. Y, por último, asume que esta es la peor IA que usará. Entonces, aborda la IA con optimismo cauteloso, reconociendo sus posibles fallos y limitaciones. De hecho, Sam Ophan, el creador de RGPT y OpenAI, el dueño de esto, o el jefe, si se quiere, dice que todavía estamos absolutamente lejos de conocer una AI, que es una Artificial General Intelligence, es una Inteligencia Generalizada Artificial. Y todavía estamos muy lejos de eso. Entonces, todavía hay muchos problemas en los algoritmos, muchas imprecisiones. Entonces, esta es la peoría que utilizarás, que estás usando. Y ya nos ha deslumbrado. Entonces, es muy interesante, pues, prepararnos para lo que viene, con base en lo que hemos hablado hoy. Y como extra bono, ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de nosotros? Y aquí les quiero dar una cita de Amy Webb, que es una futurista, y de Brené Brown, que tuvieron una conversación muy interesante sobre qué va a pasar en el futuro. Y ella nos dice, somos la generación de la gran transición. Y dentro de 50 años, más o menos, la gente va a vernos. Primero, entonces, estamos viviendo un momento supremamente importante en nuestra historia, ¿sí? Y lo segundo es, ¿qué va a pasar con nuestras habilidades? ¿Qué habilidades necesitamos para el futuro? Entonces, las habilidades claves son el pensamiento profundo, el pensamiento crítico, el pensamiento anticipatorio, y la capacidad de manejar las paradojas, ¿sí? Estamos viviendo en un momento donde hay demasiada contradicción. Entonces, a mí me entusiasma la vida, pero me asusta mucho. Entonces, manejarte esa tensión va a ser algo que nos va a volver una constante. No es lo ideal, claramente, pero es nuestra constante en este momento. Entonces, todo está cambiando cada día y tenemos que, más que nunca, fortalecernos en habilidades socioemocionales, por ejemplo, para tener esa capacidad y planificar a largo plazo así estemos en medio de la incertidumbre. ¿Listo? Bueno, con eso les doy las gracias por su atención. Y, bueno, no sé si queda tiempo para preguntas, pero bueno, aquí estoy súper pendiente. Muchas gracias, Isabel. ¿Preguntas, chicos, aquí en el auditorio, en el salón, perdón? ¿Dudas? ¿Preguntas por el chat, de pronto, algún profesor, una participación por el Zoom? Creo que el profesor Francisco estaba comentando algo. Sí. ¿Por qué las personas usan habilidades lingüísticas avanzadas para interactuar con la IA? ¿Por la percepción de estar hablando una máquina que te hace que ver más claro con las instrucciones? Sí. Tal cual, Francisco. En realidad, la IA hay que darle mucho contexto para que te entiendan. Cuando digo mucho no es que tengas que seguir los párrafos así enormes, pero sí hay que darle buen contexto para que pueda comprender desde dónde estás situado haciendo tu petición. Entonces, es una formulación un poco más elaborada de la que harías normalmente si estuvieras hablando con otra persona a la que le quieres delegar una tarea. Entonces, hay como unos implícitos en el discurso oral, en el discurso compartido entre nosotros, que hay que elaborarle a los sistemas de IA. Pero conforme te comunicas con esos sistemas, más vas a generar como una especie de lenguaje interno entre ustedes. Entonces, yo, por ejemplo, ya le abrevio mucho. Yo ya le digo como, no sé, en vez de poner español, inglés, yo ya pongo es, inc, y él me entiende. Cosas así. Entonces, uno ya va creando como su propio ideolecto y dialecto con la IA. Muy interesante. Vale, yo te tenía una pregunta, Isabel. Y es, bueno, tú nos has contado acerca de, bueno, todo este tema de que la inteligencia artificial no es neutral, ¿no? Y, efectivamente, allí, pues, intervienen todos los, no solamente los desarrolladores, creadores, los patrocinadores, etcétera, los stakeholders, pues, que hacen parte de todos estos, esos desarrollos de la inteligencia artificial. Y nos mostraba ahorita también el documental de Code Bias o Prejuicio Cifrado que está en español en Netflix. La pregunta que te quiero hacer es, desde la sociedad, digamos, nosotros aquí como en el país en el que nos encontramos, ¿de qué forma podríamos intervenir en ese desarrollo tecnológico? ¿O qué posibilidades hay de poder participar o intervenir o afectar ese desarrollo tecnológico? Sí. Hay algo muy interesante que vi justamente de la profesora Eleanor Drake y de la profesora Sierra Sankwee, que no se las alcancé a presentar, que también habla mucho sobre racismo anti-black, anti-negro, pues, sería como la traducción. Y ella dice, ellas han hablado de diferentes proyectos donde se entrena localmente sistemas de inteligencia artificial. Y esto es importante. Como ahí definitivamente alianzas interinstitucionales, gobiernos tienen que intervenir para poder entrenar. Entonces, imagínense ustedes qué puede pasar con las lenguas originarias de nuestro país si no entrenamos los sistemas con estas lenguas. Ya, por supuesto, es bastante escasa su presencia en internet. México ya lo está haciendo. Pero hay países que han invertido ya millones de dólares en entrenamiento de datos en lenguas propias. Sé que Paraguay también lo está haciendo con el guaraní. Y, para darles un ejemplo, también Corea del Sur. Corea del Sur invirtió muchísimo dinero el año pasado para entrenar en coreano los sistemas. Porque, evidentemente, si ya uno en español ve que hay muchísimas cosas raras. Imagínense un idioma que es menos hablado. Entonces, esto es importante. Y las profesoras Drake y Sankwee han hablado mucho de entrenamientos locales en África. Sí, también. Entonces, yo creo que nuestros países no están lejos de empezar a hacer eso. Hay que ver como los propósitos y como las alianzas, los proyectos de investigación que uno, por gesto de las instituciones de educación superior, pueden también cooperar en eso. Y cuáles serían los objetivos. Hay otra pregunta en el chat, profesor Jaime. Quisiera hacerla en vivo, profe Jaime. Sí, mira, yo quisiera preguntarte una cosa muy interesante. Todo lo que tú nos has mencionado. Mil gracias. Sigo con la duda. ¿Cómo, pues, si hemos habilitado en las aulas el uso de la IA? Sí. Pero siempre me queda como esa impresión de cómo podemos validar realmente que ese aprendizaje de parte de los alumnos usando libremente la IA realmente sí esté siendo un aprendizaje significativo. Ajá. Gracias, Jaime. Esta es una gran pregunta. Lo primero que yo le quiero recomendar a mis colegas profes es no usar sistemas de detección. Lo tenía allí en una slide. No usarlo. Voy a pasarme un poquito ahí rápidamente porque la pregunta lo amerita. No usar sistemas de detección. ¿Por qué? Ya viste que la IA se entrena con sus propios datos de lenguaje natural. Entonces, si tú utilizas sistemas de detección, es como una serpiente que se come la cola. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber falsos positivos. Siempre, 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 siempre. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Entonces, yo veo que cada vez los profesos están utilizando maestros, pero yo les digo, no usen sistemas de detección, sino hay que transformar las formas de evaluar. Entonces, una de las cosas que se está recomendando, pero hay muchas y se puede dar un par de ejemplos, es que es el primero, una especie de semáforos de políticas educativas y de evaluaciones. Es como tú puedes, de alguna forma, graduar la manera en que se usa la IA. Entonces, está este semáforo de Mike Perkins, que justamente lo estuvieron presentando esta semana, en la semana de aprendizaje digital en la UNESCO. ¿Sí? Que es ir de no usar la IA, en esta tarea no la necesitamos, en esta la usamos para planear, en esta la usamos para colaborar, en esta la utilizamos full para ver qué puedes crear y en esta vamos a explorar qué hace la IA. Entonces, cuando tú propones estos pasos o estos grados en tu aula, tienes un poco más de control sobre esa validación del aprendizaje que tú estás diciendo. Entonces, yo aquí espero que ellos no la utilicen, voy a ver qué pueden crear. Y aquí es muy importante que uno como profe tenga muy claros los resultados de aprendizaje que quieren los estudiantes, qué habilidades, qué competencias voy a desarrollar y qué van a producir. Entonces, si yo me quedo en la idea, no estoy diciendo que se ha tratado claramente porque no hemos hablado, pero si yo me quedo en la idea del ensayo, que eso le ha pasado a muchos colegas. Entonces, ellos tienen que escribir un ensayo, tienen que escribir un texto. Yo ya no puedo hacer eso. Para serles muy sincero, yo ya no puedo pedirles a mis estudiantes un ensayo. ¿Por qué? O sea, la tentación de hacerlo con ChatGPT, si yo quiero revisar redacción, va a ser prácticamente imposible que yo pueda seguir el proceso sin que el estudiante esté tentado de presentar algo bueno porque estamos conducidos por un error. Entonces, si yo quiero proceso, tampoco tengo que irme al escribirlo en lápiz y papel, sino encontrar un punto medio. Bueno, ¿yo qué quiero con el ensayo? Bueno, que ellos hagan un argumento. ¿Cómo podemos hacer un argumento con la IA sin la IA colaborando con la IA de esta forma o sin la IA totalmente para ver qué sale? Si ellos necesitan respaldar esos argumentos, ¿cómo voy a enseñarles a consultar fuentes y sustentar? Esas son las habilidades y competencias que uno hace al final del día con un ensayo o con una argumentación. Entonces, para darles un ejemplo. Entonces, como tratar de ver muy pues con lupa realmente qué habilidades que resultados de aprendizaje tengo y no necesariamente usar sistemas de detección porque ya está confirmado que pues sé que son un poquito canibalistas, vamos a decir así, los sistemas muestran falsos positivos. y además nos llevan un poco como al tema del prohibicionismo, aquí no puede, no se puede usar y pues esto genera unas dinámicas que no son las más amables para nuestras aulas. Entonces, creo que apuntarle como a otras cosas nuevas en tus áreas, yo sé que cada área es distinta, sería pues una de las cosas que tenemos que hacer y llegó aquí para quedarte y nos está implicando transformaciones profundas en la educación. ¡Mil gracias! Sí señora, mil gracias Isabel, gracias. Con mucho gusto, gracias a ti por la pregunta. Bueno Isabel, no pues muchísimas gracias por tus valiosos aportes, ha sido realmente muy enriquecedor todo lo que nos presentas, veo que allí inclusive se quedan más temas en el tintero como se dice. Nuevamente, mil gracias por todas tus experiencias y todos los aportes que nos has ayudado a reflexionar el día de hoy. Desde la decanatura, sí, desde la dirección de programas de licenciatura, Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, a los profesores y profesoras que están conectados, que nos acompañan en línea también un saludo y bueno, seguimos con esos espacios de reflexión. Esto hace parte de una estrategia que tenemos en la Universidad de Ciencias y para no solamente desarrollar habilidades desde el conocimiento, desde lo procedimental, sino también esto amerita una reflexión profunda sobre lo que implica y obviamente aquí con nuestros estudiantes de licenciatura que, como tú bien lo has dicho, pues van a ser los protagonistas y estamos siendo los protagonistas de esta transición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Chao, chao. Gracias. Con mucho gusto. Hasta luego.